M-I-K-O We the body, we the church, don't listen Nadie dijo que no sería difícil Que se adore en donde sea que yo pise Y no pararé hasta que el infierno se frise Somos el cuerpo, somos templo Ya que el holy mora adentro Esta vaina de vivir en santidad Es cosa de todos los días, llegó el culto cuando entro Donde quiera que llego, llegó el culto Donde quiera que llego, llegó el culto Donde quiera que llego, llegó el culto No culto, llegó el culto Llegamos, predicamos, se convierten y lloramos Cantamos, comemos, nos abrazamos y nos vamos Remuneración, todas las almas que ganamos Y de ñapa también nos buscamos Ay, lo dije, no cotorra Es que comience el culto si frenamos Lo que por gracia recibimos, por gracia lo damos Somos cuatro dominicanos que metemos manos Que predicamos y llevamos cuatro antes del Vaticano Cuando los santos marchen ya Marchen ya, marchen ya Cuando los santos marchen ya Ahí yo estaré Donde quiera que llego, llegó el culto En una sola vez que llego, llegó el culto Llegó el culto El tiempo de que frena y no corra, si estás destruido su gracia te borra. Traje agua de vida para ti, enfócate en ti, es lo que yo te vine a decir. Que no hay que superar lo que quito, puede dar ti quiere, pero se requiere que todo lo malo deje salir. Tú no ves que Peter te ha bendecido, si la gracia es una mancha, estoy curtío mío. Tú no ves que Lizzie te bendecía, brillando de noche y brillando de día. Cualquiera fui, pero decidí ya no seguir más siendo un cualquiera. Cualquiera que quiera, que me quiera como quiera, pero Cristo seguir en las cabeceras. Mira, vamos pa' la iglesia, vi, deja el LG, que te veo en vicio con eso. Mira, yo que recibí de lo que no vi, me moví, ahora vivo por eso. A la bocina que vamos pa' encima, con to' la checking empezó la campaña. Venga vecina que esto es medicina, te gozo emborracha, botes la champaña. Dondequiera que llego, llego el culto, dondequiera que llego, llego el culto. Dondequiera que llego, llego el culto, no culto, llego el culto. Lissi Parra Ok Tonics en el instrumental L.S. Keep it right, mera, ajá Aleluya Adios